El expediente digital. ¿Qué es? ¿Qué no es? ¿Cómo funciona? Realmente esta es una pregunta que en muchos de nuestros países nos la hacemos y yo creo que esta actividad, este conversatorio va a aclarar algunas cosas, pero otras nos va a hacer preguntarnos mucho más. Además, yo quiero iniciar con unas reflexiones porque el título que yo le iba a dar a esta presentación, a pesar de que, bueno, después lo vamos a tratar de manera general, era el proceso judicial en Venezuela y la idea de expediente digital. Y es que casualmente el día de hoy me ocurrió algo que, insisto, me hace reflexionar mucho más profundo en cuanto a la necesidad de tratar este tema. Y es por ello que este subtítulo es más vigente que nunca. ¿Garantía de debido proceso y acceso a la justicia o apología del primitivismo y la barbarie? Pero no obstante, a pesar de que la experiencia de hoy y que ratifica muchas otras que yo he tenido aquí en mi experiencia personal en Venezuela, veo y yo sé que no va a ser muy distinto a lo que muchos de nosotros en Latinoamérica estamos viviendo. Es por ello, entonces, que vamos a quitar el nombre de Venezuela y poner el de cada uno a nosotros a ver si nos sentimos identificados con ello. Valga destacar de que este contenido fue desarrollado en un video mucho más largo de este mismo tema y que esta es la agenda propuesta para el mismo. No, no. Entonces, al final de este o sirva este de 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 alguna manera de de preview de aquel y al final van a tener el enlace. Entonces, ¿qué podemos aprender de la noción de derecho? Y cuando hablamos de derecho de primitivo, resulta que a lo largo de la historia siempre han sentido así. Han existido distintos procesos judiciales o no, pero el hecho es que más allá de de que haya sido un juez como los conocemos hoy en día, lo vemos como que bueno, menos mal que se superó ello. Y por qué no cuestionarnos a nosotros mismos respecto de la idea que tenemos de derecho primitivo y aquí les voy dejando ya unas preguntas que las vamos a ir analizando a lo largo de toda esta presentación en el conversatorio. El caso de Venezuela resulta que muy, muy grave. Yo sé que a todos nos nos agarró, digamos, improviso la parte del 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 COVID, de la pandemia, pero aquí pasó algo muy particular. Todo se paralizó y luego de muchos meses inventaron algo que si despacho virtual, etcétera, y no tienen idea de lo grave que fue. Resulta que era que tú tenías que agarrar un documento, imprimirlo, digitalizarlo, mandarlo en PDF, es decir, tenías que imprimirlo y luego digitalizarlo. Lo enviabas a un correo de electrónico de los tribunales, lo leí en ciertos determinados horarios, no podías extenderte esos horarios. Luego te fijaban una cita y lo consignabas, es decir, la negación de la transformación digital. Y lo que era peor, cuando ibas a tu cita, llegabas con otro formulario que lo tenías que llevar impreso, sacar copia, llenarlo para consignarlo otra vez. Es decir, lo peor. ¿Y a qué no saben qué pasa? Bueno, pasamos la 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 parte de la pandemia, se volvió a muchos este presencial nuevamente, pero quedó otra vez el tema de la hojita. O sea, tú no llevas esta 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 este formulario totalmente. Bueno, una cosa totalmente de un despropósito. Entonces no tienes que pagarlo, comprarlo 50 centavos de dólar. Cuesta un poquito menos de 50 centavos de dólar, pero se imaginarán el atraso en que estamos. Y lo peor es que no sé, esa gente como que pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Pensaba que transformación digital es nada más conectarse. Entonces eso anima a que uno haya hablado más sobre este tema. Este esta fotografía que vemos aquí, yo estoy prácticamente seguro que no menos del ochenta, setenta por ciento de nuestros tribunales en Latinoamérica es la misma imagen. El típico expediente, los legajos, los folios cocidos con una con una cinta y con una unos taladros. Guau, totalmente primitivo. Entonces eso todavía está en el Tribunal Supremo de Justicia, porque esto que acabo de hacer yo fue en un tribunal superior el día de hoy. Pero es que no es distinta la realidad en el Tribunal Supremo de Justicia. Y se imaginarán entonces por qué yo he tratado de abordar esto desde una manera visión ya mucho más amplia en el sentido de no quedarme únicamente en las reflexiones que surgen del pensamiento jurídico, sino también de 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 acercarme a otros profesionales como lo son ciencias de la computación, archivología, este diplomática digital, etcétera. La idea de proceso es que yo no quiero pasar a la parte digital sin hacer un paseo muy breve sobre la idea de proceso y vemos cómo en la humanidad teníamos graves problemas en algún momento donde el proceso inquisitorial estaba previsto en estos libros. Los libros eran literalmente las cacerías de brujas y créanlo o no, todavía estamos en muchas de esas prácticas de cacerías de bruja. Uno de los casos que me llaman más la atención, además de este de Anduburg, está el de Jordano Bruno. Interesante, búsquense el caso de Jordano Bruno. ¿Cuál fue el delito de Jordano Bruno? Bueno, el de Jordano Bruno, simplemente por atreverse a ir en contra de la verdad oficial de que no es el sol que giraba alrededor de la tierra, sino lo contrario, fue llevado a un juicio y, por supuesto, fue ejecutado como hereje. Igual ocurrió con los procesos llevados a Galileo Galilei. Sin embargo, él, digamos, se retractó y pudo salvarse en una primera oportunidad. Importante aquí, el acusador, el fiscal en ese momento, fue Roberto Belarmino, de los dos. Entonces vemos cómo Roberto Belarmino, entre un caso y otro, a lo mejor pudo haber entendido algo distinto en el proceso. Aquí tenemos a Roberto Belarmino, bien interesante, tomemos nota de esa fotografía porque vamos a reflexionar sobre ella luego. ¿Qué pasa entonces cuando tenemos principios como este, que a veces no es tal? Francesco Carneluti, en modo alguno, en los términos como lo estamos entendiendo, dijo que la verdad material y la verdad procesal son cosas totalmente distintas, que si no está en el expediente como tal, no está en el mundo, porque una afirmación como esa, de la manera como se está utilizando hoy en día, de que, bueno, te sacan actas o, bueno, no está en copia auténtica y no empecemos a hablar de los documentos públicos o privados, ello hace que el expediente tenga una realidad totalmente distinta a la realidad material. Es como si dijéramos, bueno, este, el expediente médico de una persona no tiene indicación de tal condición. Bueno, esto es lo que vale, ¿no? Porque no dice que la persona es hipertensa. Por poner un ejemplo, o esa copia como estaba mal tomada, la persona no es hipertensa a los fines de ese procedimiento. Entonces, nos preocupa mucho cómo se entiende el procedimiento judicial y más entre alimentar este tipo de creencias. Eso nos lleva luego, entonces, a la parte de analizar el documento y el expediente, porque en definitiva, en un expediente no dejan de ser ese contenedor de documentos, es decir, de hechos o sus representaciones. Y vemos cómo en la historia siempre se ha buscado la manera de mantenerlos de manera íntegra, de manera genuina, en el sentido de que no puedan pervertirse. Por eso es que a veces vemos que muchas de las cosas están escritas en piedra. Pero hemos avanzado un momento de los rollos y de los rollos, vemos, por ejemplo, los rollos del Mar Muerto. Hubo un momento en la historia en la cual se pasó al sistema, que es el mismo que tenemos ahorita, de los folios que pasan uno, el de los libros, que es el sistema Códex. Sistema Códex que lo mantenemos hoy en día, e incluso con avances tecnológicos como el de la imprenta, mantenemos el sistema Códex. Con nuestras máquinas de escribir, computadoras, fax, telex, todavía tenemos el tema del entendimiento del sistema Códex, es decir, el mismo expediente, que a pesar de que está en un formato digital, lo imprimimos y es el que tenemos en mente. Cuando la realidad es que con estas tecnologías de nube, etc., tenemos otra manera de guardar la información. Y es nuestra comprensión de manera cronológica, lineal, pensamiento lineal, que nos lleva a tener la representación Códex, a pesar de que tenemos algo que no necesariamente va de la misma manera indexado cronológicamente, sino que ya tú vas a tener otras maneras de entender esos hechos que están reflejados allí. Vemos entonces cómo, a pesar de que existen computadoras, es más, aquí tenemos dos ejemplos de una máquina de escribir y una Mac, ya son cosas del pasado, tenemos nuevamente en nuestros tribunales esto, esto que está aquí. ¿Se acuerdan de Roberto Belarmino? Bueno, aquí está. Resulta que no hay mucha diferencia en el expediente que tiene Roberto Belarmino y el Códex que tenemos y nuestros expedientes. Es decir, tenemos que apuntar a un expediente digital, entendiéndolo como una base de datos. Y como base de datos, ¿qué es? Él debe, por supuesto, mantener esa información, porque con ella se van a tomar mejores decisiones. Más información, mejores decisiones. Tenemos gente que estudió ciencia de datos. Nuevamente, si seguimos teniendo un pensamiento totalmente primitivo y lo que hacemos es utilizar la tecnología para seguir haciendo lo mismo, vamos a tener un gatopartismo digital. Es decir, pensamiento primitivo, pero con nuevas tecnologías. Esto es lo que quería decir yo, en el sentido de que nos van a traer, por supuesto, muchos retos al derecho, a la cultura jurídica y en el caso específico del que estamos hablando, al proceso judicial. Estamos en la era de la Big Data, estamos en la era de la inteligencia artificial, estamos en la era de la ciencia de datos y todavía no entendemos lo que consiste, de la digitalización, que es distinto a la digitización y es distinto más aún de la cultura digital, de la transformación digital. Porque la transformación digital no simplemente es tomar tecnología, es un cambio cultural. Y, por supuesto, estos son los retos que vamos a tener nosotros. Ahora bien, ¿es necesaria una reforma legislativa para transformación digital del proceso judicial? Como dice Bart Simpson, no, 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 no. Bueno, sí, todo depende, porque así como no fue necesario el cambio de nuestras legislaciones para la implementación de la máquina de escribir, el Tipex, el papel carbón, la impresión de tinta, la impresión de Matrix, la impresión de láser, no va a hacer falta si lo que queremos es adoptar esta tecnología. Pero entonces ahí es donde no está el problema. Queremos cambiarlo, pero para seguir haciendo lo mismo. Y aquí es donde tenemos que ver cómo van a incidir en muchísimas de nuestras, digamos, instituciones adjetivas, entre ellas incluso los actos procesales, los tiempos procesales, los lapsos, porque no vamos a tener lo mismo que el pensamiento lineal. Es por ello que importantes lecturas sobre tecnología, Vannevar Bush, hay que leerlo, por supuesto, Ted Nelson, hay que leerlo, sus postulados son espectaculares sobre esto para entender el documento, para entender el expediente. Tuve oportunidad de conversar con Mark Cohen y él dice, hasta la idea de tribunal va a cambiar, porque no es un lugar, es un proceso, y es un proceso digital. ¿Qué decir de nuevos proyectos de justicia como tal, justicia descentralizada como el de cleros? Es decir, el derecho, el código, pasa a ser ya las normas que nos van a regir en cuanto al proceso también. Estamos en una era de profundos cambios y fenómenos que, por supuesto, van a incidir en la manera que vamos a resolver esas situaciones y tensiones que se dan entre ellas. El hecho es que tenemos que buscar la realidad de los hechos y la realidad de los datos. Y plasmarlos allí para que las pruebas, que en definitiva son los hechos que están ahí representados, sean verdaderamente de los hechos y no que sean nuevas ordalías en la época tradicional, en la época digital. Debemos tener mayor conocimiento y mejor calidad de la información para tener mejores decisiones, mayor seguridad jurídica y mejores sociedades. Ya finalizando, traigo estas reflexiones como cambiar la ortodoxia por otra no supone necesariamente un avance y por eso la información, la importancia de estudiar esto de las tecnologías que tenemos. Espero que estas reflexiones hayan sido de utilidad y nuevamente, como les comenté, esto es algo de un contenido mucho mayor que va a quedar aquí luego en el canal en YouTube en definitiva. Muchísimas gracias, espero que estas reflexiones las podamos adecuar a cada una de nuestras reflexiones y demás está decirles que quedo a su disposición. Seguimos con el conversatorio. Gracias.